Extraño tus besos Estoy esperando que regreses a mi lado Para que me des, para que me des Besos y caricias El cariño que me dabas Lo dejaste dentro de mi pecho Hoy espero que regreses Para que me des, para que me des Besos y caricias Extraño tus besos Extraño tus caricias Y aunque estés lejos Yo te siento aquí cerquitas Estoy esperando que regreses a mi lado Para que me des, para que me des Besos y caricias El cariño que me dabas El cariño que me dabas Lo dejaste dentro de mi pecho Hoy espero que regreses Para que me des, para que me des Besos y caricias Que me des, para que me des Besos y caricias Que me des, para que me des Besos y caricias El cariño que me des, para que me des Besos y caricias El cariño que me des, para que me des Besos y caricias El cariño que me des, para que me des Besos y caricias El cariño que me des, para que me des Besos y caricias Suscriptias El cariño que me des, para que me des